¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos con un unboxing de estas reliquias que me encontré en... ¿Cómo se dice? En una pulga, o en un... como mercado. Y me encontré estas. Bueno, más bien estos sets que como ven tan... yo un poco maltratados. Pero como estaban baratos dije, eh, me los compro. Y pues me los compré. Bueno, vamos a empezar con el zombie. La verdad tiene un buen rato que no sale ni un set de Call of Duty que sea de zombies. Y la verdad la figura está muy bien. Lo único que no me gustó que el casco viene pegado a la cabeza del zombie. Me hubiera gustado que se lo pudiera uno quitar, pero en fin. No puedo quejar, es una figura ya un poco viejita. Así que esperemos que los diseños nuevos sean mejores. Lo que sí me gustó de esta figura es que el casco viene con muchos detalles. Y también aparte le falta este chaleco anti-motines. Que también viene muy bien detallado. Pero si se fijan en lo que sería el visor del casco, pueden ver que viene como roto. Y eso es un muy buen detalle. Bueno, me gustó como se ve. Y luego aquí el zombie venía como con una arma. Es como un tubo, nada más. Que le quisieron agregar ahí. La figura también venía con esta construcción. Y si pueden ver ahí con flamas rojas y verdes hay un arma. Y ahorita se las voy a mostrar para que la puedan ver. Me gustó mucho el set. Sobre todo que trata de simular que es como una cárcel. Y aquí está el arma que les estaba yo diciendo. Para aquellos que son fans de Call of Duty Zombies. Bueno, vamos con la siguiente figura que es un Seal Specialist. La verdad este set también está súper chiquito. No trae casi nada de... Piezas. 41 piezas para ser exactos. Bueno, aquí está terminado. Lo que sería el Jet Ski. Bueno, ya de aquí vamos a ver la figura de este set. Y pues como pueden ver es muy parecida... A las dos figuras de las fuerzas especiales del set que hice el video pasado. Pero aquí por el color de la figura pueden ver un poco más de los detalles que en las otras dos figuras. O espero que se pueda ver mejor que las otras dos figuras. Porque como la tonalidad era totalmente oscura en todas las partes de la figura. No se vean muy bien los detalles. Esta es la figura ya con las armas. Y accesorios. La verdad ya me están empezando a gustar mucho... Estas figuras de los... De las fuerzas especiales o Seals. Voy a ver si puedo conseguir más figuras o sets que vengan con este tipo de figuras. Bueno, y aquí ya está la figura... El set totalmente armado. La verdad sí está muy bien el set. Aunque está... Es un poco pequeño, pero... Para una figura y... El Jet Ski está muy bien. Bueno, y aquí ya les muestro... Como se verían las fuerzas especiales y el Seal juntos aquí en... Es como un diorama más bien. Vamos a llamarle diorama. Bueno, nada más les quería mostrar estas tres figuras juntas. Y vamos con el último set. Que es un Ghillie Suit Sniper. La verdad este set también está pequeño. Nada más 42 piezas. Y como accesorio solamente trae... Un arma. Y esas dos partes de su... Ghillie Suit. Aquí está la figura. Lo que me gustó de esta figura es que no le puedes quitar el... Lo que sería la parte del... Arriba de la cabeza. Estaría bien si la pudieras quitar y dejar nada más el soldado con... Con la cabeza al descubierto. Pero que se le va a hacer. Así viene la figura. Y ahora les muestro... El Sniper Rifle con el que viene la figura. O francotirador. Como le gusten llamar. Y me gustó mucho el arma la verdad. No tiene... Nada de pinturas ni camuflaje. Pero aquí como pueden ver se ve... Que está muy bien detallada. Y bueno aquí ya está... La figura con su escenografía. Me gustó mucho set también. Y bueno ya sé que están un poco viejitos estos sets. Pero pues me los encontré súper baratos en una... Pulga, un mercado... No sé cómo les llamen. Y pues me los compré. Y ahí están. Me imagino que muchos de ustedes han de tener estos sets. Pero pues yo apenas los obtuve. Y bueno hasta aquí el video. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!